Cicela Avella de Buenos Aires, aquí en Salto, ¿cómo es la cosa? Y bueno, mi pareja iba acá, así que me tuve que mudar. Y bueno, terminé acá encontrando a los compañeros para jugar al bóler y soy profe, así que me gustó el deporte. Desde el año pasado que vengo acá me gustó la actividad. Y bueno, lo más lindo es que cada día va tomando más forma. La gente se va enganchando y eso está bueno, lo ayuda a Fede, porque las chicas son de menor edad. Entonces, bueno, la verdad que está buenísimo, porque día a día las chicas se van enganchando más y lo toman con más seriedad, que es la idea. Sos profesora de educación física, pero ¿algún vínculo con el entrenamiento deportivo, con el bóler específicamente o no? No, no, lo mío se dedica más a la educación escolar. En este momento en el liceo y en jardín. Pero bueno, allá en Buenos Aires me he dedicado a la natación, pero bóler de esta forma más compleja, no, nunca. Siempre fue a nivel escolar. Así que con Fede, porque me brinda más conocimiento a este nivel, ¿no? Pero bueno, yo lo ayudo en lo que puedo y al mismo tiempo entreno con ellas. Ser pionero en una organización deportiva como este incipiente bola y salteño, para un profesor, ¿tiene un gusto adicional? Sí, por supuesto, porque yo me alimento de lo que él enseña y aprendo del nivel que él tiene, ¿no? No.